Música La verdad a mi si se me hace, bueno la gente dice que a mi se me hace fácil ¿no? Porque yo, toda mi familia ha jugado. Es todo un sueño ir a otro país y representar a México. Me tocó hace 3 años ir, pues si es muy bonito. En México al pronto lo toma más como callejero. La verdad si, les invito a todas las nuevas creaciones a que sigan entrenando y todo se puede cumplir. Yo creo que cualquier niño que juega a este deporte, cualquier persona que sea de chiquito, pues crea en este sueño ¿no? Quiere ganar y pues preparándose y echándole ganas se puede lograr. Es poco a poco allá y pues doy gracias a Dios de que hoy las cosas se dieron bien. Un saludo a todos mis amigos de Tuyuhualco. Me están apoyando desde allá. Le doy un fuerte abrazo. A seguirme echando ganas. De mi modo, no sabían las cosas como queríamos pero así es. Personalmente si, siento que he crecido mucho. y pues sí, a seguirme preparando para seguir creciendo más día a día. Les hago la invitación que yo desde los 10 años juego, que no es un deporte como ustedes piensan, sino todo lo contrario. Y la verdad es que sí, un poquito rojado, costado también, no es la manera en la que yo juego. Le echen ganas, me entre, se les gusta y nada, me diga que se da la pelota aquí en nuestro país, como ven que tenemos unos prospectos, yo les pienso, echarme ganas, alegrarse y entrenar.